Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Como siempre es un gusto poderles acompañar a través de esta pantalla para llevarles lo que ha sido noticia hasta este momento. Soy Enrique Suárez, iniciamos nuestro recorrido informativo por la www.noticiasbarquisimeto.com, www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. En materia deportiva de titulares, reseña de París a Maiketía, los héroes minotinto vienen volando a su patria para bañarse de pueblo. En otros titulares, zona educativa, no asumiremos día de azueto decretado por alcalde del municipio Ibarren, Alfredo Ramos. En otras informaciones titulares, en la revancha, Guaros del Ara enfrentará a cocodrilos de Caracas en la final de la conferencia occidental. En otros titulares, en materia nacional, defensor del pueblo, la fiscal general no se opuso a la elección de los magistrados en el 2015. Repasamos, materia destacada de la www.noticiasbarquisimeto.com, fiscal Luisa Ortega Díaz. Estos magistrados no pueden seguir en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Manifestaba también la fiscal general de la República que el proceso de nombramiento estuvo viciado y que ella no firmó a favor del nombramiento de estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. A propósito de esta información, nosotros vamos a avanzar con más. Les contamos que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó este martes ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia el antejuicio de mérito contra seis magistrados de la sala constitucional y dos suplentes. Veamos. Fíjense ustedes esto. El Consejo de Defensa de la Nación solicita aclaratorias e inmediatamente la sala constitucional procedió a dictar unas aclaratorias. Que, por cierto, en esa aclaratoria ellos dicen que cualquier ciudadano puede solicitar aclaratorias de las sentencias. Sin embargo, yo vine a este tribunal a solicitar una aclaratoria de la sentencia 378 y se me negó porque yo no tenía cualidades. Bueno, así las cosas, se produjo la aclaratoria de la sentencia. Pero esa sentencia, lo que aclararon, por decirlo de alguna manera, fue en cuanto a las medidas innominadas. Pero no entraron a conocer el fondo de ellas, porque en esa sentencia se le estaba dando poderes especiales al presidente de la República, incluyendo en materia penal. Cuando la materia penal debe ser interpretada de manera restrictiva, porque el Estado y los ciudadanos necesitan seguridad jurídica de quién va a investigarlo, quién va a juzgarlo. Igualmente, esas sentencias prácticamente se disolvía a la Asamblea Nacional. Se le quitaban todas las atribuciones y se las arrogaba la sala constitucional del Tribunal Supremo con la potestad de delegarlos en quien ellos quisieran. Indudablemente, que estas sentencias ponen en peligro a la democracia. Un requisito indispensable para la paz, para la convivencia humana. Yo quiero aclararles que no es a través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la Nación. También se conspira generando daños irreparables a través de sentencias. Lo que se está buscando es desmantelar el Estado. Cuando se desconoce el Estado de Derecho, me vi en la necesidad de solicitar este antejuicio de mérito. Porque es necesaria la paz de la República. Es necesaria la seguridad. No puede ser que el Tribunal Supremo de Justicia, hoy no me gusta la Asamblea, yo la elimino. Mañana no me gusta el Ministerio Público y lo elimino. Mañana no me gusta otro organismo y también lo elimino. No, necesitamos seguridad. No puede ser que yo voy a desestructurar el Estado, desmantelar el Estado, conspirar para cambiar la forma republicana establecida en esta Constitución solamente por caprichos. Entonces tiene que haber una tranquilidad. Y para lograr esa tranquilidad y esa paz de los ciudadanos, tiene que ser a través de las decisiones serias y responsables que emite el Tribunal Supremo de Justicia. Y especialmente la Sala Constitucional. Por su parte, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, denunció que la Fiscal General Luisa Ortega Díaz es la marcadora de la violencia en el país. Yo estaba en su despacho el día 12 de febrero del año 2014. Ese día, el señor Leopoldo López, la señora Gaby Arellano, su actual aliada, llamaron otra vez a la destrucción y a la muerte. Frente a su despacho, destrozaron la Fiscalía General de la República, la sede. Destrozaron el Parque Carabobo. Y ahí estábamos, la Fiscalía General de la República, usted, el Ministro del Interior, Rodríguez Torres, y yo, Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, junto a otras personas que estábamos allí. Y usted me mostró los destrozos que Leopoldo López mandó a perpetrar contra la Fiscalía, contra la sede de la Fiscalía General de la República. Me los mostró, me iba mostrando, mira lo que hicieron aquí, mira cómo quemaron, mira cómo destrozaron. Y me dijo una frase, que gracias a mi memoria, hoy la tengo muy presente, cuando la veo balbucear frente a los medios de comunicación. Me dijo, esta vez López se pasó de la raya, lo voy a imputar. Se pasó de la raya en el 2014, y en el 2017, ¿qué están haciendo? Jugando pelotitas de goma. Se pasó de la raya en el 2014, con los eventos de violencia de la Guarimba, y ahora, ¿qué están haciendo? Allá usted, con su sueño intranquilo, que es uno de los síntomas de la traición a las convicciones, a las amistades, a los amores, ese es su problema. Pero que usted se haya convertido en la marcadora de la violencia de estos días en Venezuela, es imperdonable, porque usted es la Fiscal General, usted debería ser exactamente lo contrario. Por su parte, el abogado constitucionalista Pedro Alfonso del Pino explicó que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, va por el tercer round contra el Tribunal Supremo de Justicia, al solicitar la inhibición de los magistrados designados en el año 2015. La Fiscal General, vamos a llamarlo así, en términos deportivos, va ahora por el tercer round con el Tribunal Supremo de Justicia, con una medida mucho más contundente, que es pedir la nulidad del nombramiento de los magistrados que se designaron de forma express, de manera inconstitucional, en diciembre del año 2015, por la anterior Asamblea Nacional. La Fiscal está acudiendo al mismo tribunal para pedir la nulidad. En un primer momento no interviene la Asamblea Nacional, es el mismo tribunal que debe declarar la nulidad. Además, la Fiscal ha dicho algo muy importante, que ella no pudo participar en el nombramiento de esos magistrados. Es decir, ella como integrante del Poder Ciudadano, forma parte del proceso de designación de magistrados y ella no integró. Es decir, ha surgido una nueva prueba. Ese elemento ni siquiera lo tuvo la Asamblea Nacional el año pasado, cuando también declaró, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de la Asamblea, declaró írrito el procedimiento de nombramiento de los magistrados. Ese procedimiento ya lo adelantó la Asamblea Nacional. Pero en este caso, la Fiscal acude al mismo tribunal y ya está diciendo que esos magistrados, que son jueces y partes, porque son parte interesada, además ya han conocido sobre el asunto, se tienen que inhibir. Y si no se inhiben, la Fiscal los va a recusar. Es decir, hay unos magistrados que deben retirarse. Con lo cual va a surgir una disyuntiva interesante. Una vacante. Tienen que subir unos suplentes. Es decir, el tribunal tiene una lista de suplentes que deben suplir a las personas que van a terminar inhibidas o recusadas. Ahora, también surge un tema que es que esos suplentes, recordemos que la lista de suplentes designados son 21 suplentes en aquel procedimiento. ¿Qué ocurre si esos suplentes también terminan recusados? Ahí es donde puede intervenir la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional, agotada la lista de suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, el tribunal debe comunicar a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional debe, de manera, es un procedimiento mucho más rápido, debe designar a esos suplentes, porque lo que no puede ocurrir es que el Tribunal Supremo de Justicia se quede sin magistrados. Eso es en el interín del proceso. Y si se declarara la falta, entendemos al final la falta absoluta de un magistrado, la Asamblea Nacional, mediante el Comité de Postulaciones Judiciales, debería designar esas vacantes ya con magistrados principales. Y el defensor del pueblo, Tarek William Saab, señaló que la Fiscalía General de la República, Luisa Ortega Díaz, en el año 2015, no se opuso a la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Constitucional, que es el último intérprete que, por supuesto, la propia Carta Magna le da a la letra de la Constitución y quien le toca, en este caso, dirimir controversias, diferencias, tomará en el tiempo que así considere y en base a los argumentos que así crea pertinente responder, como ha hecho en otras oportunidades, este recurso interpuesto por la Ciudadana Fiscal General de la República. Sobre este tema, yo quiero recordar, y tengo, por supuesto, los archivos, tengo las constancias, tengo todo el expediente del caso, que siendo el día 10 de diciembre del año 2015, la Ciudadana Fiscal General de la República, como también el Ciudadano Contrador General de la República, por supuesto, de personas, fuimos debidamente convocados, esto está sellado y está recibido y está en el poder del Consejo Moral Republicano, la debida comunicación para que ese día 10, repito, como señalé, fecha de emisión de la Carta, fuésemos convocados para una reunión que se efectuó el día 16 de diciembre del año 2015. Una reunión, por cierto, donde participó, y están, por supuesto, los testigos, el propio Contralor, mi persona, la Flana Fiscal General de la República, ella participó en esa reunión con pleno derecho, y debo decir que en los archivos y en el testimonio de esa reunión que ocurrió el día 16 de diciembre para discutir, repito, la preselección de los ciudadanos magistrados del TCJ, la Flana Fiscal General de la República no emitió opinión en contra, ni oral, ni por escrito. Si haberlo hecho, la constancia hubiese quedado en los archivos del Consejo Moral Republicano y en el expediente de dicha reunión, repito, que ocurrió el día 16 de diciembre, donde efectivamente ella fue debidamente convocada Nos enlazamos a esta hora con la señal del Estado venezolano de televisión, se genera información importante a esta hora. ...contra la paz interior de la República y se hace necesario hacer una revisión asautiva de esa anómala conducta, de esa aviesa conducta en el ánimo de que hay que preservar un bien superior. ¿Cuál es el bien superior? La paz de la República. Con esas declaraciones, con ese comportamiento está tentando ella contra la paz de la República que está alentando a los desestabilizadores, a los que atentan contra la vida de los ciudadanos, a los que atentan contra derechos fundamentales de los ciudadanos, que es competencia de ella, y para preservar ese bien superior que es la vida, que es la paz, que son las instituciones, que es el Estado de Derecho, que es la Constitución, y el desenvolvimiento armónico de los ciudadanos en sus actividades cotidianas, es que se hace necesario hacer una revisión exhaustiva. Yo no lo puedo calificar porque yo no soy, yo no soy, yo de verdad que no soy experto en la materia. Aquí no hay manifestantes desarmados, yo creo que es un acto de cinismo, un acto de complacencia con los vándalos, con los terroristas, decir que aquí hay protesta desarmada. Aquí no hay ninguna protesta desarmada, aquí no hay ninguna protesta pacífica, aquí se acabó ese cuentico de que los santos, castos puros, impolutos, niñitos, van a protestar, no protestan, son unos delincuentes, son unos criminales al extremo que atentan contra la vida misma de las personas que los acompañan para endilgarle los muertos al gobierno, para decir que van el número de muertos y ellos de manera cínica entonces hacen misa, actuaciones por los muertos que ellos mismos matan. Es un acto de irresponsabilidad. Se denunciaba el uso de niños y menores de edad en estas manifestaciones. ¿Cómo va? La Defensa califica atrocidades de la Guardia Nacional. Si existe y ha existido algún exceso en la actuación de los órganos de seguridad ciudadana y de orden público, el Ministro de la Defensa lo ha dicho, que asuman su responsabilidad. Deberían decir lo mismo los representantes, los convocantes de las actividades de la derecha, pero no lo hacen. ¿En qué consisten las convocatorias de la derecha? Esos son un simple, silvestre, vulgar parapeto para encubrir, para darle abrigo a los terroristas y una vez que están instalados se retiran y dejan a los terroristas allí. ¿Quién va a una marcha pacífica con bombas mortas, con artefactos explosivos, explosivos, con armas, con escudos? Bien, escuchaban palabras del diputado Pedro Carreño hacia referencia un poco a las manifestaciones opositoras registradas en el país. Se señalaba que no hay manifestantes desarmados ni protestas pacíficas. A esta hora hacemos una pausa, en breve estamos de vuelta con más información a través de las pantallas de Somos Televisión. Ya volvemos. ¡Gracias!